Hay córner que favorece a Uruguay Y es córner, dice tecnología e informática, pasa por córner Córner que va a ser Federico Valverde Va a Uruguay por el primero, viene el centro, Cavani Quedó bollando, ahí está, ¡goool! ¡Gol! ¡Amarga el subió! ¡Gol! Uruguayo vecino Empujó la pelota en la boca del gol Después del cabezazo de Cavani La resolución de Talavera dejó la pelota servida Ahí para que entrara el volante de la selección Que ha tenido un buen primer tiempo El centro de Valverde, Cavani en el primer palo La mano para sacar el balón La mano derecha de Talavera Le dio un cachetazo a la pelota Y arremetieron Josema y vecino para ir a buscar el balón Que termina reventándose contra la red Pasa a ganar Uruguay La ingenuidad de una zona livianita De los mexicanos para marcar una pelota quieta Una muy buena ubicación previsible también, ¿no? De Cavani al primer palo Y después como dos jugadores Atacaron el rebote de manera feroz La termina tocando vecino Atrás venía Jiménez Bueno, notable el centro primero de Valverde, ¿no? Muy bien ubicado y muy solo Cavani parecía que era gol de él Cuando el arquero iba para el otro palo Con la mano, con los dedos Logró sacar esa pelota y en el rebote Era todo de Uruguay Ahí aparecieron vecino y Jiménez Vecino finalmente el gol de Uruguay ¡Golazo de Cololor! ¡Pasó a ganar Uruguay! Contaremos lo que pasa en Kansas En el partido que va a jugar Uruguay Frente a la selección de Estados Unidos El capitán de Uruguay en la jornada de hoy Cavani hace rodar la pelota El saque de Cavani viene sobre el sector defensivo Para Damián Suárez Damián Suárez va poniendo para vecino Vecino va llevando la pelota La colocan sobre el sector derecho para Pelistri Pelistri arranca Y una muy buena corrida Muy buena jugada La pelota para Vecino Cavani ¡Está golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo uruguayo! En menos de 30 segundos Uruguay marca el segundo tanto Y lo hace quien tanto lo necesitaba El capitán El goleador Edinson Cavani Definió con gran categoría Pelistri pintó una jugada maravillosa Por el sector derecho Dejó el tendal Vecino la vio correr por detrás Y apareció Cavani para marcar Un golón Uruguay 2 México 0 Que acierto el de Alonso Respecto a Pelistri ¿No? Siguen pasando los partidos Y otra vez aparece En la foto de los goles En las repeticiones Donde el punto de quiebre Y la tranquilidad de los rivales Nace en él Un desborde Apretado de verdad Contra la raya Y el lateral Le da muy buena Esa asistencia Por más de que Vecino Hace un movimiento Que es decisivo Para llevarse la última atención Para que defina Tranquilo y cómodo Cavani Hay un montón de aspectos Para destacar en esta jugada Una gran acción De Pelistri Puntero Puntero derecho Abierto Jugando por ese lado Imparable Y después todo lo que hizo El movimiento de Vecino Es sensacional ¿No? Porque arrastra miradas Le dejó el camino libre A Cavani Y resolvió Como él sabe Gana bien Uruguay 2 a 0 Golazo De Cololó Port 8.90 Atención con esto De Uruguay Cavani Tiró Gol 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 Uruguayo Cavani 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 Desde lejos El remate De Cavani Termina Reventando la red De Talavera Para marcar En 8 minutos Del segundo tiempo El segundo gol Del Salteño En el partido El tercero De Uruguay Una proyección De Damián Suárez Por el sector de la derecha El toque que viene En dirección de Cavani Y el derechazo Potente De Cavani Para marcar El 3 a 0 Gustavo Golea Gana Uruguay Jugada de Uruguay Además Pero que pase otra vez De vecino Pase largo Preciso para Damián Suárez Que después interpretó Todo el movimiento Yo creo que es todo el movimiento Bueno Desde que Uruguay tenía la pelota Cerca del área Que es un golazo No se puede discutir Y que aparte Le hace muy bien Al jugador Que más necesitaba Jugar y anotar Vecino es una de las figuras Indudablemente De esta noche De este partido Toda la acción Fue fenomenal Notable Damián Suárez ¿No? Porque se proyectó Como un puntero Y visualizó La llegada de Cavani Y este Respondió A lo Cavani Golazo de Uruguay Que golea en Phoenix Golazo de Cololó Porto 890